Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo las últimas noticias o novedades de diversos proyectos en los que hablamos en este canal. Y lo primero que quería comentaros es el crecimiento que ha tenido Pepe, sobre todo porque hemos ya superado los 6 billones de Market Cap, que es una locura, la verdad, el crecimiento que está teniendo. Y obviamente pues todo esto, ¿vale? Ha tenido su efecto en algunos otros tokens, como ahora veremos. Al final, para los que no lo sepáis, Pepe forma parte del cómic del autor Matt Fury y son 4 personajes. Y como ahora estáis viendo por pantalla, Pepe sería el personaje principal, pero también tenemos a Andy, a Brett y a Landwolf, a estos otros personajes de Boys Club, que al final representa, como digo, la historia de estos 4 personajes y es un poco la narrativa. Y es verdad que con este crecimiento tan exponencial que hemos tenido de Pepe, superando nuestros máximos anteriores y llegando, como he dicho, a unos 6 billones de Market Cap, que es una verdadera locura para un meme, pues ha tenido evidentemente su efecto en otros tokens. De hecho, si vemos este crecimiento de aquí en esta temporalidad de 4 horas, podemos ver que el día 20 de mayo tuvimos todo este crecimiento y si lo vemos aquí en Andy, también podemos ver que el mismo día 20 de mayo, pues también pasamos aquí de 4 ceros 37, 38 a llegar incluso a los 3 ceros 12, 46, con lo que a nivel de precio es una locura, igual se ve más claro con el Market Cap. Básicamente pasamos de los 40 millones a los 120 millones en cuestión de nada y justamente coincidiendo con la subida esta que tuvimos en Pepe, que también tela. Pero como digo, al final Andy forma parte de esta narrativa de los Voice Club y como se ha podido ver ahora, es en cuanto a los diversos proyectos de Andy, que hay el que está más consolidado y el que realmente se está comportando mejor. Tenemos otros proyectos de Andy, como por ejemplo la red de Blast y en otras redes, pero sí que a día de hoy este realmente es el ganador. Y de Andy, pues tengo, aparte del precio y lo bien que está yendo por ahora, pues hay poca cosa más que comentar o que actualizaros. También por aquí nos dicen, bueno, que congratulations, felicidades a Pepe por esos 6 billones. Nos hablan pues de que hemos vuelto a romper los 100 millones de Market Cap en Andy. Es cierto que aún nos quedaría, como veis por aquí, para los máximos históricos, ya que a nivel de Market Cap llegamos a unos 150 millones. Pero por ahora, como veis, pinta bastante bien y parece ser que va a seguir la estela de Pepe, con lo que si esto sigue yendo como está yendo, pues realmente Andy va a ser, si no cambia nada, uno de esos proyectos, de esos tokens dentro de esta narrativa de Voice Club, que le van a ir siguiendo. Y otro de estos, pues, es el de Brett, que también está dentro de esta narrativa. Todo y que tuvimos ese FAT, que ya comentamos en un par de vídeos, que os dejaré por aquí, por si queréis ver más información sobre el FAT este que hubo, ya que lo comento en uno que está en mi canal y otro que está en el canal de Mark Nieto. Os dejaré los dos vídeos en la descripción. Y aquí comentamos un poco, ¿no?, qué es lo que ocurrió. Y fijaos que llegamos a un precio de 0,021, pero sí que ha recuperado bastante, bastante bien. De hecho, con esta subida que tuvimos también de Ethereum y de Pepe, fijaos que el mismo día 20, de la misma manera, pues también tuvimos esto de aquí. Así que es verdad que al ser un proyecto, además, que es más grande, no se ha comportado en este sentido tan bien como Andy, pero sí que también se ha comportado bien. Así que tendremos que seguir viendo si, a medida que va creciendo Pepe, pues les van siguiendo estos dos proyectos. Deciros que sí que hay alguna noticia que nos he traído de Bred, más a nivel de listados o listings. Ya tenemos también en TAPBIT lo que sería el listing pero en spot, como podemos ver por aquí, pero ya sabéis que lo han listado en muchos, muchos sitios. Y también en Fimex, pues el par Bred USDT, pues también ya estaría live en lo que sería el spot. A nivel realmente de Bred, como os digo, estos serían un poco las cositas que os quería llevar. Este es un token que pensaba que os había hablado en el canal, pero parece ser que no. Es uno de los memes que a mí más me gustan de la red de Solana. Es verdad que últimamente ha tenido un crecimiento también muy exagerado, como podéis ver por aquí en pantalla. De hecho, hasta no hace tanto tiempo, estamos mucho más bajos, que es cuando yo empecé realmente a mirar este token, ya que es otro de los proyectos que comentó Crash, este creador de contenido que alguna vez hemos comentado en el canal. Y es cierto, por mucho que hay gente que le tire mucho hate y gente que lo adore, muchos de estos proyectos él habló realmente al principio y uno de ellos ha sido Ponke, que habló hace muchísimo tiempo. Y como podemos ver, ha tenido un crecimiento muy muy bestia, hasta el punto que esta semana ha sido de los cinco tokens más intercambiados dentro de la billetera de Phantom, que ya es decir mucho, ya que Phantom ha sido de las aplicaciones, como vemos, más descargadas a nivel de aplicaciones de utilidad en la App Store, con lo que que haya sido uno de los cinco tokens más intercambiados durante esta última semana, evidentemente es algo bastante, bastante bueno para el proyecto. Y además ha pasado a convertirse en uno de los memes que han entrado en el top 10 dentro de los memes de Solana, por crecimiento, por capitalización. Y el proyecto es simplemente pues este meme de aquí, en el que tiene una comunidad muy muy fuerte. Es un degenerate gambler, es decir, básicamente un mono degenerado que apuesta. Esa es un poco la idea de Ponke. Como vemos por aquí, pues a nivel de engagement, a nivel realmente de actividad, pues están siempre a tope y la verdad es que la comunidad pues está muy muy activa, con lo que es algo, ¿no?, muy importante para los proyectos que son memes. Y bueno, tenéis más información en su Twitter y redes sociales, que os dejaré pues las de todos estos proyectos también por aquí abajo en la descripción. Visto ya todo esto, vamos a pasar a el siguiente proyecto, que es un proyecto que os comenté muy brevemente, creo, en un vídeo, más hacia el final, que es un proyecto menos conocido, en este caso es el más pequeño que vamos a hablar en el vídeo de hoy, que es Chomp, es un proyecto de la red de BASE, que en cuanto a lo que es el arte, por así decirlo, de los memes, pues están también muy muy activos. Y en relación al anterior vídeo que os traje con Marc, que hablamos del OnChain Summer de BASE, que es un evento que va a tener lugar de aquí nada, creo que en menos de dos semanas. Tenéis el vídeo que os lo dejaré en la descripción y por aquí, por si lo queréis ver, que ahí explicamos que es el OnChain Summer. Y dentro de este evento hay diversos proyectos que se han presentado para poder ganar visibilidad y entrar también dentro de todos esos proyectos pues que pueden ganar premios y si realmente hacen muy bien las cosas en el evento. Chomp ya se ha registrado con éxito en el Buildathon, en esa primera parte o primer mes de este evento de OnChain Summer, con lo que habrá que ver qué cosas nos traen de Chomp y si realmente les ayuda y tienen un impacto en el OnChain Summer. Como veis, no es solo un meme, sino que tiene una comunidad muy fuerte, también está toda la parte de arte de NFTs. Y además de esto, parece ser que le quieren dar alguna utilidad a Chomp, con lo que habrá que estar atentos, es otro proyecto que os quería llevar y que después de esta bajada que tuvimos en el ecosistema de BASE, a nivel de, sobre todo de TVL, de actividad, etcétera, etcétera, pues como estamos viendo desde la caída esta, pues ha vuelto ya a crecer y ahora nos situamos de hecho en un market cap prácticamente de 8 millones, así que os dejo el proyecto por ahí, por si también lo queréis investigar. Y ya por último, de Redo, sí que no es un proyecto en este caso que hayamos visto un crecimiento estos últimos días, como en el de Brett, como en el de Andy, como en el de Ponke, Pepe, etcétera, etcétera, sino que se ha mantenido más bien por esta zona. Así que también es verdad que estos días lo que es el propio ecosistema, bueno, en sí la criptomoneda de Ton, no ha tenido el crecimiento, por ejemplo, que ha tenido Ethereum y que por lo tanto ha tenido todo ese ecosistema, con lo que podría ser una de las razones por lo que también todo esto ahora mismo está más parado. Pero nos mantenemos, como ya os digo, en esos 60 millones de market cap. Habrá que ver qué tal va y simplemente a modo de traeros algo más de información que nos he traído al canal, os dejaré este link por aquí abajo, porque si veis en el blog oficial de Ton, en la parte de comunidad, han hablado solo de algunos pocos tokens y dos de ellos los hemos comentado en el canal. Uno es el meme este de Durep, el founder de Telegram, también de la red de Ton, en este caso, junto a su hermano. Y en este caso sería más el meme de Pavel, bueno, no sé si se pronuncia exactamente así, pero si os interesa, también tenéis esta entrevista para conocer un poco más al founder de Telegram. También os dejaré el link por aquí abajo, ya que es bastante interesante. Y haré lo mismo pues con esto, que como os digo, hablaron en este blog de Ton de Redo. Explican un poco la cultura de Redo, de por qué Redo, de por qué se creó Redo y qué valores tienen ellos en relación a, bueno, como meme en relación a Telegram. Así que si os interesa leer todo este blog, también os lo dejaré por aquí abajo. Ya tocaba otro vídeo de últimas noticias o novedades de los tokens que hablamos por aquí en el canal. Así que espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!